Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la entrevista con el maestro de periodismo, Juan Bautista Rojo, él es premio nacional de periodismo, nos comentaba en la emisión anterior de una investigación apasionante, realmente una novela policiaca, un thriller que ojalá que pronto alguna de las compañías de streaming lleve al cine, porque se trata de la desaparición de la fundadora de los ballets nacionales y locales en la Ciudad de México, que rescataban la cultura de los pueblos y la llevaban a la sociedad, mucho tiene que ver esto con el concepto de la revolución, de llevar la cultura a las calles, que no esté en un recinto como el Palacio de Bellas Artes. Y la otra parte, escritora de cartucho, que es uno de los grandes relatos, un libro de cuentos de la revolución mexicana. Bueno, a propósito de que tocas el tema, independiente que hablemos de otras facetas en la parte del periodismo de investigación, sí hay que mencionar que Nelly Campovello, por ejemplo, es pionera en la creación de llevar las danzas tradicionales al ballet. Finalmente, la parte de nuestra cultura nacional se establece como los bailes, incluso se le daba en ese momento un menosprecio. Entonces, Nelly se encarga de incorporar ciertos pasos, escenografías, tradiciones, al gran ballet. O sea, le da un carácter totalmente multifacético. Del ballet folclórico retoma elementos para convertirlo en ballet clásico. Así es. Entonces, ella crea una especie de ballet muy nacional. Es una pieza única. Entonces, ese capítulo es muy interesante de los años del 40 al 47, más o menos. Ese es el periodo donde ya ella, con la experiencia, con todo lo que vivió en los años 20 y en los años 30, como directora en una época de gran esplandor, ya ella siendo escritora y viajando por el mundo. Porque Nelly, eso no se sabe, va a viajar incluso, llega hasta Asia. Llega a Asia, llega a la parte, llega hasta las pirámides de Egipto, visita a Grecia. Eso no se conoce. Nosotros tenemos testimonio y parte de historias para comprobar que eso así fue. Fíjate, Amalia Hernández, que funda un ballet folclórico, cuyas funciones estaban en el Palacio de Bellas Artes, pues sigue siendo un referente. Todo el mundo conoce el ballet de Amalia Hernández. Es un referente, sin embargo, Nelly Campovello tenía una concepción muy distinta. Decía que ese ballet se había comercializado. Así es. Acuérdate que Nelly sigue siendo la figura del Estado, del Estado Nacional, promoviendo la cultura. Y a Amalia Hernández, el momento en que empieza a ser ya independiente, le da mucha visión la parte internacional. Y al mismo tiempo veo, pues, una franquicia para explotar, digo, con todo el derecho que puede tener cualquier artista. Y sigue siendo representativa de nuestro país, pero esa es la visión que en ese momento tenía Nelly Campovello de ese ballet. Es que éramos muy puristas en aquella época y antes, uy, esto es comercial, esto, uy, no, afecta. Pero, mira, es que lo que quiero comentar al público, que tengan la oportunidad de ir al Palacio de Bellas Artes, ¿Usted ve cómo dos bailarines jarochos empiezan a armar un moño con los pies, o ve usted la danza del venado, y se pone uno, uno realmente se siente dramático porque van a matar al pobre venadito, o el apoteosis final con el cadáver tapatío y el feti cayendo, es una maravilla. Bueno, pues, pues, mi madre me comenta, yo era muy pequeño, cómo ve la televisión en blanco y negro, y después van a Bellas Artes, a ver bailar el jarabe tapatío de las hermanas Campovello de puntitas. Armando lo del listón, lo que tú me estás diciendo, lo del moño, claro. Fíjate, bueno, pues. Entonces les conocía a esas hermanas que andan de puntitas bailando el jarabe tapatío, de por sí el jarabe se baila con los talones. Claro, pero las puntitas son del ballet clásico, de la danza, del tipo de conti. Y entonces eran unos vestidos, eran unos vestidos muy acordes a la escenografía mexicana, pero para ballet, digo, no puedes andar con aquellas banderas y... Las que tienen bien, es tremendo. Sí, 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 son más delgadas, más estéticas, y los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de las bailarinas siempre muy estéticos. Oye, pues Juan, quiero platicarle al público que allá por 1986 había una organización, la Unión de Periodistas Democráticos, pues que se había fundado con periodistas con tendencias de izquierda, entre otras razones porque cuando llevaban la nota, solamente te pagaban si te la publicaban. Entonces llevabas la nota, pero si entraba un anuncio de cualquier marca comercial, no entraba tu nota y no cobrabas. Entonces los periodistas empezaron a unir, a organizarse, y además con una visión de que el periodismo no es un trabajo para ir a cobrar. El periodismo es un oficio para cambiar las realidades. Y allá andaban dos chamacos, muy entusiastas, recién salidos de la universidad, en el caso de Juan Bautista, yo fui a la universidad muchos años después, en la Unión de Periodistas Democráticos. Pero por alguna razón desaparece y se sustituye formalmente, o digamos que la organización más fuerte viene a ser la Fraternidad de Reporteros de México. Y a partir de ahí vienen muchos cambios, dejamos de ser importantes, dejamos de ser escuchados, porque Salinas decía, ni los veo ni los oigo, hasta llegar al momento del observador donde ni nos ven, ni nos oyen, ni nos defienden, y pueden matar periodistas con toda impunidad porque no va a pasar nada. Bueno, eso hay que detenerlo, eso no es posible en una sociedad como la nuestra, una sociedad con mucha ansiedad y necesidad de tener información real, de respetar la vida, de ser claros en lo que quiere este país. Y en esa llamada construcción de la democracia, los periodistas, todos nuestros colegas, camarógrafos, editores, documentalistas, guionistas, técnicos de la radio, locutores, reporteros, fotógrafos, todos somos importantes para el proceso, no de la transformación, de la claridad, de la profundidad de la información, y sobre todo actuar con ética, esa es una parte muy importante, Ramsés. Claro que sí, Juan. Cuéntanos un poquito de la organización gremial de los periodistas en México. Tú la has seguido porque has formado parte de organizaciones. ¿Cómo empezamos a organizarnos y a trabajar juntos? Fíjate que yo, desde estudiante, bueno, yo participo en la organización estudiantil desde los años 70's, y ya en los 80's, en la facultad de políticas, yo estoy terminando la carrera, soy alumno del maestro Buendía, y a mí me marca mucho el día de su muerte. Digo, yo estuve con él dos años. Estudiante, íbamos a su oficina, a Insurgente Centro. Déjame hacer una interrupción. Número 51. Porque quiero contarles que el maestro Buendía no podía entrar a la UNAM, porque siempre andaba con pistola. Sí. Entonces tenía que dar clases extramuros. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, ahí quien le hace, era un gran valor el maestro Buendía, entonces no podía dar clases, porque además él era, él es maestro Buendía, es profesor normalista. Entonces Benítez lo descubre como, ya con su relación como periodista, y le dice, oye, creo que te estás desperdiciando, usted ya fue director del periódico La Prensa, hizo varios reportajes, estaba incursionando en la televisión como comentarista político, con Virgilio Caballero, en Onda Política. Entonces le dice, ¿por qué no este? Pues se mete a dar clases. Dice, pero es que piden muchos requisitos, y para empezar tengo que estar titulado, que ese sigue siendo un prurito, y le dice, pero vamos a encontrar una fórmula. Y dice, usted va a ser mi ayudante. Estabas hablando de Fernando Benítez, de la cultura. De la cultura. Ah, mira, él descubre a Manuel Buendía. Que fue mi maestro también. También. Él descubre a Manuel Buendía. Sí, bueno, tiene esa relación, y él lo convence para que vaya a dar clases a la ULAM. Entonces llega Buendía, y llegaba pues con su piso, se quitaba el saco y se le quedaba aquí la sobaquera con aquel pistolón calibre 38, y los estudiantes se empezaron a asustar y a espantar, y medio protestaron por ahí, entonces dijo, llegó a un acuerdo con Benítez, y le dijo, mira, yo ya no puedo estar ahí porque soy muy vulnerable, entonces yo solamente estoy con los chavos y vaya a pasar algo. Y yo no puedo atender a tanto, yo sí creo que son unos pocos los que van a llegar. Entonces yo prefiero hacerles un examen, y los que pasen ese examen que vayan a mi oficina, y solamente una hora a la semana. Y así quedó, por mucho tiempo. ¿Tú fuiste de los elegidos? Y yo fui de los elegidos. Bueno, pasamos el examen, hay que decirle que el maestro Buendía calificaba de cero a menos cinco. Entonces yo saqué cuatro y tres puntos cinco, pero ya, no, sacar dos era el Pulitzer, llegar a cero era estar con Dios, ¿no? O sea, cero era la mejor calificación. Sí, no, diez. Entonces tú sacabas cinco, estabas reprobado, pero sacabas cinco, cinco, ya ahí la llevabas. Llevabas cuatro, y eras mejor. Cuatro, cinco, ya eras de la medianía. Entonces él decía que había mucha, mucha pobreza mental, poco entusiasmo, que se requería, aparte de, de, pues de estar leyendo, ser arrojado, desvelarse, ir contra la corriente, muchas cosas, que eso yo le he dicho, también lo repetía este, Benítez, dice, mientras hay un incendio, toda la gente huye para salvarse, y el periodista tiene que ir a ver qué está pasando en el incendio. Buendía decía, cuando hay un asesinato, la puerta está cerrada, entonces hay que entrar por la ventana y contar las cabezas, así hablaba con sangre fría, ¿no? Tipo Truman Capote. Entonces, tomé clases con él durante dos años. Para empezar, ¿por qué? ¿Él te llegó a explicar por qué usaba pistola? Sí, ya por, por, por el alto grado de, de denuncia que él hacía. Bueno, déjenme contar, déjenme contarle al auditorio, Juan, que, eh, uno de los libros más interesantes de Manuel Buendía, se llama La CIA en México. Él empieza a revelar, pero en aquellos años, eh, estaba la revolución, irán contras, y en Estados Unidos, le quitan financiamiento a la CIA. Entonces, la CIA, pues, como andaba de metiche en todas partes, necesitaba fondos, y para tener esos fondos, lo que empieza a hacer, es acuerdos con los cárteles del narcotráfico, para poder, eh, eh, vender drogas, y con esas drogas, comprar armas, que mandaba a la contrarrevolución en Nicaragua. Así es. Eh, el que ordena el asesinato de Manuel Buendía, es un agente de la CIA, cubano, que fue también el que estuvo, en el asesinato, de Ernesto Elche Guevara, en Bolivia. Esa persona, estaba comisionado en México, en 1985, y él es el que, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, hace, perpetra el asesinato, de Manuel Buendía. Bueno, yo... ¿A quién, a quién meten a la cárcel? Bueno, yo quiero comentar aquí, que esa es una hipótesis, también, esta es una de las líneas de investigación, hay otras también, eh, donde se señala directamente, al señor Bartlett, como el autor intelectual, de, 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 el que realiza el instrumento, hay, hay versiones ahí, digo, eso no lo dice Juan Bautista, eso está escrito en la historia, está documentado por los periodistas, por Eduardo Valle, por Oscar Hinojosa, por Pepe Reveles, por Raimundo Riva Palacio, por Rogelio Hernández, eh, quienes documentan esa, esa parte. Entonces, eh, vamos, eh, vamos a tratar de engarzar esta, esta parte de, de la violencia hacia los periodistas, a partir de ese asesinato, que, que impacta a la sociedad, y yo como mi maestro, yo lo acababa de ver un día antes, para que me diera ciertos consejos, eh, de cómo escribir una censura, que le estaban haciendo a Rosario Ibarra de Piedra, porque se robaron el programa de televisión número 33, tres de partidos políticos del PT, entonces yo voy a ver a Buendía, y me dice cómo sacar esa nota, y al otro día lo asesinan. Entonces, para, para mí fue el de alto impacto, y decido, este, eh, investigar hasta donde pude, y Eduardo Valle, Espinosa de los Monteros, que descanse en paz, él, eh, con la experiencia que tenía de la investigación, y haber sido diputado de izquierda, eh, logramos llevar, después de que se documenta, parte de los periodistas, de los que mencioné, eh, esa hipótesis, de que habría sido el Estado mexicano, ordenado, eh, o bajo la sospecha, de que, presumiblemente, de que, de que lo había ordenado, lo habían mandado a matar, por órdenes de Miguel de la Madrid, bajo una operación, este, desde gobernación, y detienen, bueno, a Serrilla Pérez, ese documento, yo estoy en elaboración de ese documento, y ese documento es presentado a Morales Lechuga, y en la Cámara de Diputados, y por eso se lleva, y se detiene, se lleva a juicio, y se detiene, se aprende, a Serrilla Pérez, con, cerca de 20 años de, de condena, que ya salió también, este, libre, ¿no? Ahora, yo, yo diferiría, yo no creo que Miguel de la Madrid, hubiera podido mandar a matar a nadie, eh, eh, la pista que nosotros tenemos, en la unidad de periodistas e investigación, habla de un agente, eh, de la DEA, de apellido Berreyes, sí, él dice, que el agente, Camarena Salazar, estaba, eh, descubriendo, los tratos de, de la CIA, con el cártel, que en ese momento, encabezaban, eh, este hombre, que acaban de, de reaprender, y que iba a Estados Unidos, el novio de Sara Cosío, eh, en un momento, en un momento, me voy a acordar, y entonces, a Carro Quintero, a Carro Quintero, a Rafael Carro Quintero, a Rafael Carro Quintero, nada más se dedicaba a la marihuana, eran los tiempos de la inocencia, en la que no había ni cocaína, ni metanfetaminas, ni nada, pero, eh, y esto está documentado también, en otros libros, hay un periodista en Estados Unidos, que se llama Gary Webb, eh, que escribió un libro, que se llama, No Maten al Mensajero, que descubre, como la CIA, inunda, los ángeles, de drogas, que se le venden, a los mexicanos, y a los negros, para que, a partir de ahí, se le mandara dinero, a la contrarrevolución nicaragüense, a Gary Webb, lo asesinan, hay otro, hay otra película, incluso en el, que usted puede ver, eh, con Ann Hathaway, que se llama, Su Último Deseo, que documenta, eh, este, este, este tráfico de drogas, de la CIA, para desestabilizar gobiernos, y finalmente, en México, Manuel Buendía, pues, eh, también habla sobre, la relación de la CIA en México, y coincide, con que este agente, que todavía vive, este agente de la CIA, que ejecuta, al CHE, en Bolivia, era el jefe, de operaciones de la CIA, en el momento, en que matan a Manuel Buendía, pero, ahora, quiero llegar, a tu, a tu, a tu línea de investigación, ¿qué pasaba con ese programa, del PT, que podía haber molestado, tanto a Barclay? La, era el primer programa, donde ya se lanzaba, como candidato, a la presidencia de la República, Manuel, no, esta, Rosario Ibarra, Rosario Ibarra, de piedra, se iba a lanzar, a la presidencia de la República, por el PT, por el PRT, por el, por el Partido Revolucionario, de los Trabajadores, esa es la elección, en la que compiten, Carlos Salinas de Gortari, que tenía, muy buena relación, con el jefe de la CIA, que era George Bush, bueno, yo, yo quiero decirte, perdón, pero, este, competía Cuauhtémoc Cárdenas, y competía, Manuel J. Clutero, Bueno, pues, continuamos aquí, en Los Avitalinos, teniendo un invitado, muy interesante, yo le puedo asegurar, que lo que estamos platicando, en este programa, no, lo puede usted conocer, por ningún otro medio, ni escrito, ni mucho menos, en televisión, y estamos hablando, sobre el asesinato, de Manuel Buendía, y nos está dando, en este momento, Juan Bautista, una revelación, impresionante, usted sabe, que en El Salvador, había un obispo, el obispo Romero, Monseñor Romero, Jesuita, si no me acuerdo, que, desde el púlpito, hacía unas arengas, impresionantes, para, este, que la gente, no se quedara, quieta, para que la gente, protestara, por el baño de sangre, que había en El Salvador, en ese momento, que por cierto, Paul LeDuc, hace una, un documental, que se llama Pulgarcito, donde cuenta, un poquito, esa historia, cuenta la muerte, de Romero, pero, aquí el punto clave, en el que, nos queríamos detener, es que Manuel Buendía, recibe una información, desde El Salvador, que habla, sobre un atentado, contra alguien, cuéntanos. Si, estábamos ese día, en la clase, entonces, estábamos por iniciar, a la una de la tarde, en Insurgentes, Centro, cerca de la glorieta, de los Insurgentes, en el tercer piso, tenía su oficina, y, dijo, muchachos, espérenme, un momento, éramos, cuatro, en ese momento, de los seis, que regularmente, asistimos, por más de dos años, yo en especial, y dijo, sí, ya termino, entonces, terminó, la sacó, todavía, él ya tenía, en ese momento, una máquina eléctrica, porque así era como, de tecla, y pidiera, unas rueditas, y ya venía, la espera, entonces, dicen, vean aquí, que leen, como se veía ahí, d, n, guión, este, un tres romano, ocho, siete, b, d, f, el pájaro, va a dejar de cantar, una cosa así, y, Manuel Buendía, ve la clave, y se las interpreta, a sus alumnos, sí, sí, nos dice, ese artículo, se iba a diario, antes de las cuatro de la tarde, al Excelsior, le hablaba a Regino Díaz Redondo, si ya tenía la columna, que estaba pasando, bueno, cosas así, dice, entonces, y Luis Soto, el que escribe hoy, ya no estaba en Excelsior, no, ya no, ya no, ya estábamos hablando, estamos hablando del 84, exactamente, o al 83, finales del 83, entonces, él ponía la clave, como un epígrafe, y después, escribía el artículo, como, como, qué significaba esa clave, pero entonces, nos va a dejar leer la columna, nada más nos dijo, qué significaba, entonces, que ese es el documento, donde se, donde se señalaba, el parte militar, del general Dawison, donde se ordenaba el asesinato, de Monseñor Romero. ¿Cuánto tiempo pasó, si lo tienes, la idea, si no, la averigamos más tarde, entre ese descubrimiento, de, el pájaro va a dejar de cantar, y el asesinato de Wendy? Yo creo, como, como nueve meses, nueve meses, o sea, que sí tenía información, muy fuerte, sobre la CIA, en México, pero no solamente en México, porque está, y la otra, y la otra, que él se encuentra, con una información, nos lo comentó, en ese momento, pues lo veíamos, tan, tan arrojado al maestro, y tan seguro de sí, que no, no teníamos, nunca pensamos, que fuera, le fuera a suceder algo, entonces, él decía, que tenía información, que podía, acercar al presidente, de la república, y que él sabía, de inversiones importantes, en el extranjero, ese era Miguel de la Madre, ese era Miguel de la Madre, porque ya venía, entonces, eso yo lo escuché de él, esto no es parte de mi historia, por ahí hay un documental, del maestro, sobre el maestro Manuel Buendía, que no está del todo claro, porque, falta el final, el desenlace de la serie de Netflix, hace falta el final periodístico, y una verdad real, entrevistan a una parte, de los actores importantes, pero no a todos, esa es una, y la otra es, la otra parte, tiene que ver, con el narcotráfico, el maestro, si se dedicaba al narcotráfico, pero también se dedicaba, a investigar asuntos, de la arqueología, del agua, de los campesinos, la soberanía, la parte intelectual, él tenía, con Fernando Benítez, y otros intelectuales, del momento, un club, con granado chapa, que se llama, el club de Langangueo, que es un municipio, que está en Michoacán, entonces, iban allá, a hacer, les hacían una comida, que de hecho, la única estatua que hay, de Manuel Buendía, es en Michoacán, ahí en Morelia, él era de allá, el maestro, entonces, jugaba mucho, con ese club, y que él tenía, su agencia informativa, ese, de espionaje especial, ¿no? Sí. Entonces, todos esos tips, y convivir con él, con él durante dos años, y un archivo, impresionante, de documentos, escritos, anotas a mano, entonces, él, ese asesinato, simbra, el ejercicio periodístico, conmueve a la sociedad mexicana, al mundo entero del periodismo, y eso yo creo que hace reflexionar mucho, a los periodistas, primero, para autoorganizarse, que no lo hemos logrado, en muchas ocasiones, a nivel nacional, no existe, una sola organización, a nivel nacional, que realmente represente, a todos los periodistas, hay una parte secular. Déjame hacer una, una, una acotación, sí, esta agencia, que era, la parte bromística, de la CIA, era la mía, así le decía, humorísticamente, Manuel Buendía, a su agencia, pero, quiero regresar, a lo que decíamos, al principio, Manuel Buendía decía, que no existe nada, que esté oculto, hoy, los periodistas asesinados, están, escribieron, quién los iba a asesinar, y este gobierno, no ha hecho nada, y voy a poner, y para ya, poder cerrar el programa, quiero acercarme, a la actualidad periodística, Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, va a la mañanera, dice, que tiene un conflicto, con un señor, que se llama, Jaime Bonilla, un miércoles, sale de, de una audiencia, y dice, ya me dieron autorización, para decir, para demostrar, que el señor Bonilla, no paga, el, el Infonavit, no paga los impuestos, no paga, el Seguro Social, y que es un delincuente, que jamás ha pagado impuestos, esto sucede el miércoles, y el domingo, en el porche de su casa, no sé si llegaba o salía, llega unos esbirros, y le disparan en la cara, y otro periodista, que se llama, Freddy López, que, en Chiapas, a principio, hace una década, es, lo corren del Instituto Mexicano de la Radio, donde él tenía un programa, y, le empiezan a hacer una campaña fenomenal, y él dice, si algo me llega a pasar, el que me mató, se llama, o lo apodan, Sanja Negra, y el otro es, el, que era entonces, el subsecretario de gobierno, en Chiapas, y el gobernador, era Manuel Velasco, y, va al Ministerio Público, dice, si algo me pasa, esto, este, ellos son los presuntos responsables, Freddy López Arevalo, vive, algunos años más, empieza a descubrir, como Chiapas, cada vez tiene más presencia de narcotráfico, y como hay un manejo de migrantes, VIP, personas que pagan 5 mil dólares, porque las lleven de la frontera de Chiapas, a Estados Unidos. Mira, somos los periodistas, necesarios para el país, pero, tiene que, se tiene que insistir, en crear conciencia, entre los mismos reporteros, que tenemos que encontrar, eso que pareciera la piedra filosófica, a la unidad, es importantísimo, que empecemos a tener unidad, yo ya no voy a, a calificar este gobierno, porque ya hemos pedido, hasta la renuncia, del director del mecanismo, de protección a periodistas, hemos hecho marchas, del ángel a gobernación, hay unos compañeros en huelga, desde hace 3 años y medio, nosotros, en la fraternidad, estamos proponiendo, la creación del Instituto Nacional del Periodismo, que incluya, campañas de protección a la vida, y de concientización, hacia los medios, y hacia la misma gente, a los ciudadanos, esa es una parte, que puede otorgar asesoría en momentos de conflicto, que puede ayudar en momentos de riesgo, que pueda dar capacitación, y que pueda intervenir, sobre todo, en asuntos de difamación, cuando un ciudadano está difamando a un periodista, que pueda asesorarlo y cobijarlo, no existe, no hay ninguna institución en México, que proteja al periodista, esto que se habla, del mecanismo de protección, es un instrumento técnico, cuando ya fue asesinado el periodista, o está en riesgo de su vida, pero, ni va a alcanzar todo el dinero, ni hace campañas, porque no está en su función, ni se mete en asuntos laborales, o sea, es como, es como ir a la saga, necesitamos, crear una institución, y en eso abona la fraternidad de reporteros, y a manera individual o colectiva, crear una institución, que cobije y que acompañe, al periodismo, y a los nuevos periodistas, incluso, que les den cursos de ética, a estos colegas, o estas personas, ciudadanos, que tienen mucha difusión en sus portales, pero que también hay mucha información falsa, y difamación, o sea, también tendría que haber ahí, pues una brecha ética, que establezca, las diferencias, para defender, en su momento, o intervenir a favor, o no, de una persona, que está siendo actor público. Maestro Juan Bautista Rojo, tenemos que terminar, de verdad, que hay cosas interesantísimas, quiero, pues ya nada más, como colofón, decirle, que los periodistas, en gran medida, fuimos educados, a la exclusiva, a que, esta es mi investigación, y nadie más la ve, nadie la toca, me la roban, esta es mi historia, y eso nos hizo perder, la capacidad, de acuerparnos, de agruparnos. Yo quisiera decir algo también, espero que, que nos dé tiempo, para que esta última parte, salga, pero el periodismo de investigación, en México, ha aportado, mucho, mucho conocimiento, y mucha metodología, desde hace años, no es un asunto nuevo, eso es por una parte, otra, es, que el periodismo de investigación, tiene que estar promovido, por los medios, porque es, es una materia, quizá desdeñada, pero es donde tendrían que invertir, los medios, para obtener credibilidad, porque solamente así, los públicos, son distintos, yo te diría, que hay una generación, muy importante, de periodistas, Ramsés, donde yo, me sumo, con gusto, y yo nada más, pondría aquí, tres ejemplos, del periodismo, que yo he realizado, y que está ahí, y piensan así, todos son malos, y todos son corruptos, no, hay una parte, indispensable, el periodista, que consigue el video, de cómo queda el cuerpo de Colosio, cómo se da el asesinato de Colosio, el homo estaurina soy yo, el que, el que encuentra la única foto, de cómo asesinan, a, a, a Digno Ochoa, es tu servidor, el que va y enfrenta, a, a la mamá grande, esta señora, pederasta, que tenía, acerca de, cinco mil niños registrados, yo la entrevisto hace veinte años, y como yo, hay otros, muchos colegas y trabajos, que están en el anonimato, o que hoy no tienen medio, pero que es importante, rescatar esos valores, esa forma de hacer periodismo, el periodismo no es nuevo, el periodismo es de larga tradición, en este país. Concluyo, aquí arriba, aparece, el correo electrónico, del capitalino, por favor, escríbanos, comente este programa, ah no, me dice, me dice, mi productor, Paulino, que en YouTube, a lo mejor usted lo va a ver abajo, en la página del capitalino, va a aparecer arriba, pero, en ese correo electrónico, usted escríbanos, y le vamos a enviar, de parte del maestro, Juan Bautista Rojo, una copia PDF, del libro de cuentos, de Nelly Campovello, cartucho, cartucho, a nombre de, también de Carlos Moya, y de la abogada, Norma Rebeca Rodríguez, y aparte de la unidad, de parte de la unidad, de periodistas de investigación, le vamos a enviar, el libro, de Marcián Maciel, a Joaquín Nazón, un asunto de pederastia clerical, entonces, aníbanse, escríbanos, pongan los like, por favor, si nos quiere regalar, un sticker, bueno, pues, qué mejor, pero, de cualquier manera, muchas gracias hoy, por su compañía, hasta pronto.